mi querido amigo, ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, auditorio. Pues detuvieron al señorón, sí, Francisco Javier, sí, el que de acuerdo a informaciones publicadas en su momento en el Universal, fue militante, pues no militante, por lo menos fue porrista, panista, ahí estuvo con los panistas, y siguiendo esa información, era, pues, de las personas cercanas a Daniel Martínez Terrazas. Pues así es, no tienen por qué saber exactamente santo y seña de los que llegan, pero como que después de esto, no estaría de más que los carnalitos terrazas, y que la señorita Dalila, pues se acercaran a cada uno de esos militantes para platicar, saber cuáles son sus ambiciones, si quieren vivir a costa del pueblo, sí, pero de qué manera, si dentro de la política y sirviendo, o dentro de las líneas de la delincuencia, como lo hizo el señorón. El pan debe a las explicaciones, desde luego, no las ha dado, se ha escondido, se ha escabullido, solamente no pierde la oportunidad de criticar a sus colegas los triistas, ahora más por lo bajo, no se les olvida lo de los Duarte, no se les olvida lo de Villanueva, y lo tienen ahí presente, muy presente, ahora ya no es como, como antes que era abierto, porque ahora ya ven, ya son cuates, es la derecha, se une, se une como tiene pensado, junto con lo que queda del PRD, que es muy poco, y que lo más seguro es que en el veinticuatro, pues tenga que recoger sus cositas, porque se va a ir. Y el movimiento ciudadano, veleidoso, va, viene, hace, dice, se contradice, pero al final del cuento, pues está perfectamente alineado hacia la derecha. Lamentable, porque me parece que es un partido que tiene algunos elementos eficientes, capaces, que podrían perfectamente encajar dentro de lo que es la intención de llevar al país a una verdadera transformación, pero ese es otro tema que ya tocaremos en su momento. Mientras tanto, el señorón fue capturado. Obviamente, esto no se logra de la noche a la mañana, ni con una sola investigación. Aquí no fue solamente el que, pues, ya llegó a la información hoy día, esto es lo que tenemos, que así fuera desde cuándo hubiera sido. Que fue en Mazatlán, pues, qué bueno que fue en Mazatlán, donde haya sido, en Colima, donde haya sido, lo importante es que se le detenga. Y con ello también ya se tiene a Mazari, ya son dos de los fuertes. Mazari no tiene liga con el PRI, aunque sí tiene algunos familiares que estuvieron y que están en el PRI. Entonces, no sé si alguna vez, quizá en un mitin por ahí a alguien se le ocurra, oye, fíjate que nos acaba de llegar correspondencia desde ciertos lugares de alta, de alta seguridad y nos mandan ahí su apoyo. Me parece que mientras no aclaren las cosas como tienen que ser, estas noticias van a seguirse dando. Ahora con esta detención, volvieron a retomarse aquellas informaciones del Universal. Y también yo insisto, no está de más, señorita Dalila, que usted funge como presidenta, por lo menos en el papel. Y aunque los que mandan, como en el caso de Pascual Ortiz Rubio, pues es el que está enfrente, que en este caso son los carnalitos terrazas. Aunque usted, bien ganado, como sea, pero bien ganado, forma como esa especie de cuarto mosquetero, una especie de d'Artagnan, porque sí hay una muy buena comunicación, tiene que reconocerse, es una buena comunicación con los terrazas. Lástima que no sea para bien de la militancia, sino que sea únicamente para que la cofradía se siga protegiendo, más o menos como sucede en el tricolor con Eliasip, con este Jonathan y con Alito, ¿verdad? Más o menos es una cofradía en donde son los puntos de vista son muy coincidentes y por desgracia no van hacia las bases. Aquí puede llover a cántaros en esa milpita de ellos, pero no permea, no gotea hacia las bases, y eso sí es lamentable, y también tendrían que revisarlo, no lo van a hacer, no lo van a hacer, ni lo va a hacer Jonathan, ni lo va a hacer Dalila, ni lo van a hacer los terrazas. Ellos están contentos porque es lo que más les contiene. A mí me parece que sí tiene que haber una revisión en cuanto a perfectamente quiénes son los militantes, y que no lo haga solamente el PAN, que lo haga el PRI, que lo haga Morena, que lo haga el verde, que lo hagan absolutamente todos los partidos, porque no vaya a ser que el día de mañana dentro de cuatro, cinco, seis o más años surjan por ahí que en alguna ocasión fueron militantes de esos partidos. Se fueron, pero la raíz ahí quedó, ahí está, y esas notas no han sido desmentidas, ni serán, ya quedaron para la historia. Lo importante, y eso sí se tiene que festejar, toda la detención de cualquier delincuente, estoy hablando de las causas, de los efectos, lo lamentable es que jóvenes sigan cayendo en la cárcel, o sigan siendo asesinados. Esa es la raíz, esas son las causas, no las consecuencias, como esas detenciones, y esas causas son responsabilidad, no solamente de los partidos, no solamente de los partidos, es de la sociedad en general, que cuando vislumbra la posibilidad de potenciales personas que pudieran dedicarse a las cuestiones negativas para la sociedad, deberían actuar inmediatamente. No lo hacen, nos falta prevención, y esta prevención debe iniciar desde el jardín de niños, las primarias, las secundarias, para que de esta manera no se sigan gestando esta clase de jóvenes, siempre será lamentable que se cierre una puerta de una cárcel, o que se eche tierra en un ataúd, cuando son jóvenes, siempre es lamentable. En fin, como siempre, vámonos, y vámonos por la libre, buenos días.